Atendiendo el llamado que la comunidad hizo por medio de estas fotografías al WhatsApp de Enlace Televisión, llegamos hasta el sitio en donde en el barrio Colombia, amarrado con soga al cuello a una ventana, permanece un perro con muy poca posibilidad de moverse en el espacio. Según los vecinos, así permanece el animal día y noche en esta casa que lleva años sin habitarse. Dicen que solo se observa en las mañanas llegar un hombre al sitio, quien barre la calle y deja al perro una taza con agua. Es un señor que vive en un garaje y viene y trae el perro ahí, el fundamento de él es traerlo ahí y amarrarlo como... Mejor dicho, me lo llevará a la cárcel, ahí amarrado todo el tiempo, ahí amarrado, agua solita le deja. Así transcurre el día para este noble animal, que al llamado de la gente en el lugar no responde. Y aunque el lugar permanece limpio, no se ve un trato digno al observar al perro amarrado en esta vivienda sin quien le brinde atención. Eso queremos que el perro, queremos que alguien se lo lleve y lo cuide. Es encerrado con llave. Él tiene ese perro ahí encerrado con llave, no solamente que lo tiene ahí, sino que es encerrado atrás de las rejas y con llave. Enlace noticias en el lugar logró la atención de la policía ambiental, quienes lamentablemente no pudieron llevarse al perro, pues la casa permanece con candados y según la autoridad es necesario ubicar al dueño del perro para realizar el procedimiento de rescate de la debida manera.